Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer y sobre todo del claro penalti no señalado a Leo Messi por el claro pisotón de Diego Carlos al crack argentino. Sinceramente no entiendo por qué el VAR no ha intervenido en esa clara jugada, en ese claro pisotón. Es verdad que Diego Carlos primero toca el balón levemente pero luego pisa claramente el pie de Leo Messi y como sabemos, pues la ley arbitraria es clara en este sentido. Si hay un pisotón dentro del área es penalti. Y lo más raro de todo es que el VAR o no ha chequeado la jugada o sí la chequeó y no ha interpretado que es penalti. Qué raro que en el partido que jugó el Real Madrid contra el Betis en el supuesto penalti que cometió Bartra en la disputa con Borja Mayoral pues sí que el VAR ha intervenido y ha interpretado que la mano cayendo de Bartra pues era penalti. También en el partido contra el Celta la doble amarilla de Inglés sobre todo la segunda amarilla de Inglés simplemente le pone la mano en el hombro y el árbitro pues interpreta que le dio un codazo en la cara y el VAR tampoco interviene, tampoco lo corrige y lo saca con doble amarilla. Y también mirando el partido de ayer de Real Madrid, como no, contra el Levante hay una clara entrada de Casemiro de clara amarilla que el árbitro pues hizo el sueco no levantó la segunda amarilla y no expulsó a Casemiro que lo tenía más que merecido. La verdad es que son cosas que primero te da coraje porque lo ves injusto y luego pues te hace dudar del nivel arbitral de esta liga. Yo vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir que esta liga no va a ser nunca la mejor del mundo aunque tengamos aquí a todas las estrellas jugando juntas por el nivel arbitral que tiene tan bajo que debe mejorar debe mejorar y no solamente mejorar sino debe rectificar y debe corregir muchísimos errores que se están cometiendo siempre a favor de un equipo y en contra de otros equipos sobre todo el Barcelona y eso no favorece para nada que esta liga sea la mejor del mundo. Ojalá las cosas cambien pronto y que sea un arbitraje justo que yo creo que sí va a ayudar a que esta liga sea sin duda la mejor del mundo por encima de incluso de la Premier League. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Como sabemos hoy se cierra el mercado de fichajes exactamente a las 12 de la noche hora española y el Barcelona se vio ayer claramente que necesita un 9. Antoine Griezmann no está ni se le espera no sé qué pasa con Antoine la verdad es que está perdido en el campo y su nivel pues no es lo más esperado. El Barcelona quiere fichar un 9 como sabemos el objetivo es primero el Autaro Martínez y luego Memphis Depay. Está claro que el Barça primero necesita vender Ousmane Dembélé ya tiene un pie y medio del Manchester United y hoy posiblemente se va a cerrar su fichaje al club inglés. Pero la noticia la noticia de hoy es el fichaje o quién va a ser el delantero del Barcelona de este mercado veraniego. Atención fuentes cercanas al club acaban de informar que el nuevo delantero del Barcelona va a ser Memphis Depay. El acuerdo con el jugador es total y se va a cerrar el fichaje hoy con su club el Olympique de Lyon con una cifra que rondaría los 20 millones de euros. El Barça ha preferido fichar ahora mismo a Memphis Depay y descartar de momento a Lautaro Martínez pero de momento porque ojo las mismas fuentes aseguran que el Barcelona va a ir a por todas a por Lautaro Martínez incluso en este mercado invernal es decir en el mes de enero cuando se abre el mercado de fichajes de invierno. Lo dicho Memphis Depay va a ser hoy mismo nuevo delantero del Barcelona y va a firmar por las próximas cinco temporadas. esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!